Hoy caminé Por lugares que contigo disfruté Y mira como es la vida Que ahí mismo te encontré Cerré mis ojos Y llorando recordé Las últimas palabras Que de mi alma te grité Por él Que iba yo a olvidarte Que mi vida estaría mejor sin ti En otra parte Duré arrancarme para siempre esos momentos Esos momentos de pasión que hiciste tú Para enamorarme Que difícil es Decir adiós A quien me robó El corazón Que difícil es Olvidarme de tu amor Esos momentos de pasión Encadenados de amor Que difícil es Verte en este lugar Donde un día nos amamos Y hoy solo Te veo pasar Arrancarme para siempre Esos momentos de pasión Que hiciste tú Para enamorarme Que difícil es Que difícil es Decir adiós A quien me robó El corazón Que difícil es Olvidarme de tu amor Esos momentos de pasión Encadenados de amor Que difícil es Verte en este lugar Donde un día Donde un día nos amamos Y hoy solo Te veo pasar